Dame una negrito Quiero un besito tuyo que sea de coco, nada más Yo quiero un besito que sea de coco De rico tabaco, de agua ardiente y coco De rico tabaco, de agua ardiente y coco Yo soy barachera, me gusta la rumba Ven a barachar, oye, un besito de coco Papi, aquí está tu tata Dale un besito a tu tata rumbera Oye, tu tata la barachera Ven a barachar, oye, un besito de coco Papi, aquí está tu tata Con consejo para la mulata que la arrebata Ven a barachar, oye, un besito de coco Papi, aquí está tu tata Ay, niño, oye, me desordeno con tus besos Oye, mira, me desordeno Un besito de coco papi, aquí está tu tata Dame, dame un besito de coco raya Que yo le pongo sabor y melal Ven a barachar, oye, un besito de coco, aquí está tu tata Ven a barachar, oye, un besito de coco, aquí está tu tata Ven a barachar, oye, un besito de coco raya Pero es que yo, pero es que yo, pero es que yo me quedo ciega Porque tu mirada me quemas, me quemas, tú me quemas, tipo Dame, dame un besito de coco y toma mi chocolate ¡Ay, qué rico! ¡Señora, esto es la vida! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Te lo dije, vuelve otra vez y esto es ¡Candela! ¡Suscríbete al canal! ¡Candela!